La Víspera de Morir La Víspera de Morir Cuatro peras y una nuez y esta última podrida Y una patata cocida, los sesos de la gallina Y de la mula la cola Para el día en que te cases, que celebres bien la boda A la novia también dejo una falda y media en agua La camisa sin faldón Porque ese se lo quité para colar el café Porque colador no había ni una pequeña bujía Que esa es de San Francisco Una taza de rapé, herencia de mi tío Y cuatro espadas sin punta buenas para un desafío La cama de matrimonio te la dejo como nueva Y falta la cabecera Cuatro patas sin tornillo El mango de molinillo Para que hagáis el café Una docena de platos Todos rotos Menos tres La quinta parte de un horno Que no sirve para nada No tiene puerta de entrada Y tampoco chimenea El culo de una botella Y un paraguas nuevecito Que no tiene cobertura Ni mango Ni barillaje Ni tampoco cerradura Y aquí se ha acabado el cuento De la herencia de mi abuela